Ya como Foo Fighters Vean la peli de los Foo Está divertido Se dio cuello el vato Y falleció creo que el año pasado Justo unos meses Después de que había venido aquí Y luego Como el ¿Cómo se llama el otro? El Tecate Fest Creo No, no es cierto, el otro cuál era No me acuerdo Hubo otro festival donde supuestamente Iban a venir los de Korn Y quedaron mal porque no vinieron los culeros ¿En serio no fueron? No fueron Una hora antes los güeyes dijeron No, siempre nos vamos a ir ¿Qué mamón? ¿Qué? Si, Dios Si hubiera ido a mi Mi mamá No sé por qué Eres un hombre Que rara vez a tu edad Es que rara vez Los hombres de tu edad Les gusta Esta música Neta Si, si, si Eso hermano Pero es por mi padre Mi padre le encantaba Vean Le mamaba Iron Maiden Le gustaba mucho Metallica Creo que su banda favorita Era Megadeth Ay Megadeth Una chula No, entonces si le sabes Eh, compadre Le mandamos un saludote Al buen compadre Y un besote En la nalga derecha Porque me dicen que en la nalga derecha Sientes más rico Me tronó Me explotó el pinche motor en la cara No mames No mames Siento que está aquí bien cerquita Uy, wey No, wey La fermenta me agarró Ya le dije que no me la ve Siento que está aquí bien cerquita No mames Literalmente estaba detrás No me agarre de los huevos Me agarró los tanates Eh, ¿cómo estás, guapachiro? Espero que estés muy bien, wey Ya me colgaron Ya me colgó Este Dovan Me agarró los tanates No le digan Me los agarró Me los quicho para tu rat Es que esa patrona Yo sé que le gustó No, wey Esta no me asciende No tan onda Eh, está campeando, está campeando, está campeando Ay, no le dije Está campeando Pero yo como todo un hombre trabajador Yo siempre trabajo todos los días Para dar el intento de ¿Quién el asesino? Dova Dova anda de killer Lo conocí hoy Hasta donde sé Es amigo de Jime Es el de una cosisota así gruesa Creo que yo también voy a pasar a mejor vida Ya valió Dame compachiro Desgraciadamente Desgraciadamente todos pasamos Ese proceso De vivir y morir Desgraciadamente Ay wey Es que falleció su abuelita Falleció su abuelita No manches wey Si le miras de lado Medio amable Ay wey Gracias Jime te quiero Te quiero hija Eres la mejor Es la más mejor Estamos jugando con un chubi A ver si el bot nos da clases otra vez Jodoba Y Marvin ha intentado unirse todo el día Marvin está jugando internet latinoamericano Tienes los problemas del internet latinoamericano El peor enemigo no es el leyer Es el internet Si, la mesa que si Si, lo ven Eh bot Tome la curación wey Ven bríncate Eh pinche bot Eh como me brinco Eh porque no me deja No me deja brincar No llenaste tu papeleo anoche Chumi No se wey Se bugio mi juego No me dejaba brincar Gracias 93 mil puntos No mames Justo me carga Pero ustedes me abandonan Noo Mami No te abandonamos Bueno mames Son un chingo de putos Milus Y yo peguillo que me empecé a gastar los Me empecé a gastar tus puntos En tu canal La del spitter Cara de verga La del spitter Es fan de spitter Jamás Ya cuando tenga la computadora Por eso eres veipin Ya cuando tenga Mi computadora Ya voy a poder jugar Acá chido Quiero cambiar Quiero cambiar La computadora Wey Si wey Te quedaron bien verga Las de la computadora Es que Es que lo malo Bueno Quiero comprarme Una computadora Wey Pero para poder Poner el OBS Wey Porque está muy triste Es terminar Directo de la computadora Wey Digo de la Digamos De la console Si Esto es bien Bueno A veces el OBS Da problemas A veces el OBS Da problemas Tienes que configurarlo Bien Todo este Y no da un chingo De problemas Eso si Pero la ventaja De tener OBS Es que le pongo Tienes que ingornado Mientras que tú Tienes buena Y tienes buen internet No hay pedo Pero 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 Tienes buen internet Y tienes Este Para que Se me está dando El bajo Muchas veces No me Como quiera Estás bien Imitado Con las cosas No mames No me No mames Uy Se estuvo cerca y mira aquí me entretengo pero leer pero a ver donde se va a ir no me quiere agarrar los huevos ehh chipis ahhh no chipis chipis me quiere agarrar los huevos ay wey ya me agarró los huevos ehh chipis ehh malus perrillo aquí anda el malus ehh cuando cuando haga stream el malus vayan a su canal puso una recompensa de mamalona ya me mori wey al menos me lleve a uno me saco toda la lechuga wey le dije que era para más que dejo opa ehh yo siempre me paso si si o no mi madre ahhh y paso porque la net ahorita trae este 3 recompensas de mamalona ah wey como esta chipis marus y marus como estan? espero que esta ychidori que ahorita si tocaron esto echar un susto si que da un gusto uuuu 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 de tarjetas, de video ni nada chingados como se la voy a poner si no la voy a soportar necesito que comprame una computadora, armarla toda desde cero pero si voy a ir a lo mejor voy a seguir jugando en consola porque pues tengo un chingo de juegos y luego ya con un capturadora que es lo que es como quiero transmitir y después de ahí ya teniendo la computadora si se puede si se puede y poderlos editar esa es mi idea esa es la idea gente esa es la idea chal tener una computadora para poder editar y poder subir videos a youtube también si existen los amigos si existen yo se lo que te digo yo se lo aplico este con la muchacha este con la novia y no van a... no van a... oye se salvó lo pongo en cachete ya se fue nada se fueron ya se salvó aquí también me las hizo el mailus todo un papucho y se me vale verga yo soy primero en fin dice yo queriendo yo no voy a ir a verga y si yo queriendo presumir mi maquillaje es que probablemente es que este la novia la novia le va a pegar yo digo yo digo ¿tiene novia? ¿tu mejor amigo? probablemente yo digo siempre dicen así F por ella ahora le toca el Vindria ahorita ya sea o killer ay nos va a ganar el Vindria el Vindria nos va a ganar y se invita ah está a ver a ver espérame a ver espérame déjame ahí está ahí está Marvin no quiero bajarle no quiero bajarle no quiero bajarle la autoestima a su morra en fin yo la egocéntrica ok no